¿Cómo estás? Fabiola, bienvenida a Exitosa. Sí, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Te pido que te acerques un poquito al micrófono. Sí, gracias por la invitación, ¿qué tal? Bien, están ustedes, o tú, perdón, junto con Cindy Díaz, en esta obra que es Guayaquil, una historia de amor que además creo yo que es interesantísima. ¿Y sabes por qué te pregunto que es interesante? Porque uno, a propósito del Bicentenario, empezó a tener más contacto con la historia del Perú, sobre todo con la independencia, ¿no? Y te encuentras a veces que el rol de la mujer es ciertamente invisibilizado, ¿no? O sea, las mujeres contribuyeron mucho al proceso de independencia de este país, que además costó mucho, ¿no? Porque había, además, mucha reticencia de determinada clase de peruanos que no querían dejar de ser parte de la colonia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ustedes traen en esta obra, que es Guayaquil, a dos personajes que fueron importantísimos en la vida de los libertadores. Cuéntanos un poco justamente de qué trata Guayaquil, y ya vamos encontrando otros enfoques a esta obra y a esta historia que es importante contarla. Sí, claro. Bueno, la obra se llama Guayaquil, una historia de amor. Está dirigida por Javier Valdés. Yo interpreto a Rosa Campuzano. Cindy Díaz interpreta a Manuela Saenz. Y como dices, ¿no? En realidad, antes como que la mujer no estaba ahí, nada más no era ella la amante de... La conocen a Rosa y a Manuela como la amante de San Martín, la amante de Bolívar. Pero en ningún momento explican cómo ellas también han tenido un valor importante en la historia, ¿no? Han estado detrás unas mujeres muy adelantadas para su época, y en la obra eso es lo que damos a conocer, ¿no? Junto a Javier y a Micaela Valdés, que es la hija de Javier también, que ha ayudado también bastante en la dirección. Hemos encontrado esa importancia que queríamos darle, ¿no? Ahora, con todo lo que estamos pasando actualmente, sentimos que esas mujeres han sido muy, pero muy adelantadas a su época. Y en realidad, eso es lo que van a ver en la obra, ¿no? Unas mujeres súper empoderadas. Sí, eso justamente, que creo que es un tema del que ahora mucho se habla, y que creo que es importante, porque claro, la mujer cumple con un rol mucho más contundente antes que nunca. Está mucho más metida en política, por ejemplo, en la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y creo que eso justamente es parte de la historia de estas dos mujeres, ¿no? Está también en el Zoom Cindy Díaz. Hola Cindy, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Bienvenida a Exitosa. Hola, ¿qué tal? Bien. Justamente estamos... Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. No, a ti, a ti. Y las está viendo y las está escuchando todo el país. Así que es importante, en todo caso, hablar un poco de historia. Y qué bueno que a Javier se le haya ocurrido esta idea de traer nuevamente una historia tan simpática, pero con tanto mensaje, ¿no? De lo que significa, como se lo comentaba Fabiola, revalorar el rol de la mujer en un momento tan importante para el país como fue la independencia. Ahora, tú estás en un papel que no te es extraño, porque en este caso Fabiola está siendo de Rosa Campuzano, que formaba parte, obviamente, de la vida de San Martín y que era parte, además, de una determinada clase social. Que es la que justamente se rehusaba a cambiar, ¿no? Y tú tienes el papel de Manuela Sáenz, que además lo hiciste en esta serie, El Último Bastión, que permíteme decirlo, lo hiciste muy bien. Creo que es una serie importantísima que se debería reponer constantemente porque nos muestra exactamente lo que fue en su momento conseguir un objetivo, que en este caso era crear el país que ahora estamos nosotros viviendo día con día, ¿no? Con las cosas buenas y con las cosas malas. Cindy. Exacto, muchas gracias. Primero, por las palabras bonitas que acabas de decir, exacto. Manuela Sáenz fue un personaje junto con Rosa Campuzano súper importante. Creo que además Javier tomó una muy buena decisión de poner esta obra el año pasado, que fue el año del Bicentenario del Perú, y que realmente fue un éxito. Y sobre todo, tener la imagen de estas dos mujeres tan importantes dentro de la independencia del Perú. Creo que parte de nuestra historia como país están los héroes y la independencia hecha por hombres. Y creo que es importante también visibilizar el rol de las mujeres. Si bien yo interpreté a Manuela Sáenz en el último Bastión, creo que en esta obra específicamente se ve junto con Rosa Campuzano cómo intervienen también en decisiones como el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil, que de hecho por eso la obra se llama Guayaquil. Que es seguramente el encuentro más importante que define muchas cosas, ¿no? Porque claro, la independencia del Perú no termina el 28 de julio de 1821. Termina varios años después, en 1823. Y ahí es como que... Y no comienza ahí tampoco, porque muchos estuvieron antes peleando, pujando para que esto se dé, y las mujeres también. A mí lo que me llama la atención es la fortaleza de sus personajes, ¿no? O sea, el carácter que le imprimen. Creo que eso es el kick de todo este asunto, ¿no? Por supuesto, sobre todo en un momento en el que el rol de la mujer estaba supeditado al hombre, ¿no? Entonces, la manera en la que estas dos mujeres intervienen en la política ya de por sí es de admirar. En una época en la que solamente los hombres podían hacer política. Ahora, Fabiola, tú te veo bastante joven, ¿no? Y este... No estoy diciendo lo contrario contigo, Cindy. Así que no me tomes a mal el comentario. Pero te veo muy joven para el tipo de personaje que en este caso era Manuela Sáenz, que seguramente tenía más de 30 años. Rosita. No, Rosita Campuzano. Perdón, Rosita Campuzano. No, Manuela y Rosita tenían 25 años. Lo que pasa es que no es lo mismo tener 25 años en esta época de 25 años en esos tiempos. Así es. Vaga la aclaración. Bueno, ¿cómo construir justamente este personaje? Porque tienes que tomar ciertos elementos para poder generar determinada reacción en el público. En el caso de Cine, yo lo he visto en televisión y me parece muy interesante el performance que hace. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuáles son las características que adoptas o que tratas de establecer en este personaje? Claro, como tú lo has dicho, es una mujer con carácter muy fuerte, un poco fuerte. También una mujer empoderada. Y con Javier, creo que con la ayuda de ambos, de Micaela y Javier, hemos sabido más o menos cómo encaminar este personaje. Es en realidad muy importante. Para mí ha sido un reto poder interpretar a Rosita porque ha sido, como lo has dicho, una mujer súper empoderada, que ha estado ahí. Entonces, sí, sí ha sido un reto total, ¿no? Un reto total. Aparte que yo soy la productora también de Butaca Films, que es la obra que estamos produciendo. Entonces, ha sido, me acuerdo, su primera obra de Butaca, que la estrenamos el año pasado, pero la estamos reponiendo otra vez este año. El año pasado fue un éxito total. En el Teatro de Lucía fue... Disculpa que te corte, pero Butaca Films es esta empresa que se dedicaba a hacer los DVDs de las películas peruanas. No, no, no. Esa es otra. Sí, es una productora audiovisual, que también realizamos obras de teatro y la creamos junto a mi papá, porque yo soy actriz, entonces dijimos, hay que producir cosas acá en el Perú. Pero, discúlpame que vuelva a recetar tu juventud. Me parece interesante porque estás emprendiendo, ¿no? Que es bastante difícil, sobre todo en el teatro. La cultura en este país no es valorada en su real dimensión, y más con obras de este tipo, porque la gente prefiere divertirse con otros conceptos cuando debería encontrar también diversión y sobre todo interés en obras de este tipo, ¿no? Que tienen mucho mensaje. Claro, exacto. A partir del teatro, o sea, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo ya en el teatro. Es otra cosa, otra sensación. La luz, la imagen, la producción que se va dando, ¿no? Y además cómo es que los actores te van llevando por el camino que ellos han trazado con el guión, ¿no? Ahora, ustedes dos son dos jóvenes actrices. Entonces, ya volviendo al contexto, ¿no es cierto?, al fondo de la obra, ¿no? Y yo les pregunto lo siguiente, porque siempre se ha dicho, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una mujer. Entonces, ahí ha surgido el debate en los últimos años, ¿no? Ya no creo que detrás de un gran hombre hay una mujer. O sea, ya creo que esto tiene otra característica. Nadie debe estar detrás de nadie. Creo que las cosas hoy en día es ir juntos de la mano, ¿no? Sí, o sea, como dices, ¿no? Yo pienso que ahora todo es equitativo. Entonces, ya no existe esa frase detrás de cada hombre hay una gran mujer. Claro, les pongo esto en esta dimensión, porque, claro, la obra habla de hombres que han sido estudiados, que han sido comentados, ¿no es cierto?, pero nadie habla del entorno que tenían. Y estas dos mujeres eran medulares para la toma de sus decisiones. O sea, eran gente... Creo que de por sí la lucha de estas mujeres en primer lugar fue estar en un momento en el que la mujer no tenía permitido hablar de ciertos temas, la mujer no tenía permitido estudiar ciertas cosas, la mujer no debía comportarse, debe comportarse así, asá, asá, y creo que Manuela y Rosita son el ejemplo de las mujeres del futuro. No, pero además... No, pero... Pero, discúlpeme que te corte, pero además, esto que tú estás hablando que son taras que todavía persisten, eran básicamente las taras propias de una sociedad que la compartía, ¿no? Porque incluso hasta las propias mujeres eran las críticas directas de su propio género, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Y nosotras, aún hoy en día, que presentamos la obra, y en esto me va a dar la razón Fabiola, cuando nos han escuchado hablar, como que, sobre todo, mujeres mayores, ¿no?, que han ido a ver la obra, se quedan así como, ¡ay, qué horror! No, ¿por qué, Fabiola? ¿Cuál es el eco? Pero, a ver, no sé, no he visto la obra, me gustaría verla, espero hacerlo, porque sé que está en el teatro Mario Vargas Llosa, que es un teatro muy bonito y que también ya se volvió nuevamente a poner en uso. No sé, ¿cuál es el diálogo que más genera controversia para que se produzca este tipo de reacción por parte del público, ¿no? En realidad, toda la obra, toda la obra es, tienen que ir a verla para que puedan ver, los invitamos. Me están diciendo que la obra es demasiado frontal, o sea, ¿no? O sea, digamos, hay cierto nivel de impertinencia, tal vez, que sea poco tolerable a una hora. Sí, creo que la relación entre las mujeres. ¿Y cuál es esa relación? No tenemos, con Fabiola tenemos una escena súper, súper, súper divertida, súper bacán, en la que hablamos qué decisión tomar por ellos. Ah, caramba. Bueno, ese es un tema también interesante, ¿no? Este, a título personal, este, a mí me, me dicen, bueno, este, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que me dice mi esposa. Este, creo que, y eso no está, y eso no está mal, y eso no está mal, digo, o sea, no está mal en el sentido de que, claro, a veces uno tiene que tomar, creo yo, y estoy convencido, y no miento, ya que están ustedes dos aquí, que la mujer tiene mucha capacidad de decisión. En este caso, la historia de ambas, de ambas personas, ¿no? Tanto Manuela Sáenz como Rosa Campuzano, en la definición esta de la independencia y las decisiones que tomaban sus parejas, dos libertadores, ¿no? Tanto San Martín como Bolívar, pero en el real contexto, como lo vemos ahora, la mujer en diferentes espacios es la que toma decisiones. Estábamos conversando hace unos instantes con una representante de las ollas comunes, y cuando tú vas a una olla común, te encuentras con que todas son mujeres, y te vas dando cuenta que finalmente la que construye el país es una mujer, ¿no? Sí. Ahora, si de muy lejos, tienes a Fabiola delante tuyo, que es la productora de la obra, la creadora de otra caffín. Sí, claro, y eso no, y eso cuesta, porque es romper muchos miedos, ¿no? Sí, sobre todo ahora, ¿no? Barreras. Exacto, ahora sobre todo con todo lo que estamos pasando, todos esos temas, y siento que la mujer ha tomado bastante posición actualmente. Yo tengo más de 40 años y aún tengo estos miedos de poder, por ejemplo, emprender, ¿no es cierto? tonto, imagínate, uno se sorprendió cuando ve a actrices tan jóvenes tomando decisiones de este tipo y construyendo, ¿no? Sí. Eso, eso, porque a la mujer se le tiene que permitir eso, construir, y creo que este tipo de obras te deja un mensaje parecido, ¿no? de cambiar el rumbo de las cosas. En este caso, lo que finalmente se terminó dando y que se terminó registrando de manera histórica, ¿no? Que fue este encuentro tan importante entre dos personas que además no se resistía, ¿no? Porque, claro, Bolívar no resistía a San Martín y San Martín tampoco que resistía a Bolívar, pero fue este encuentro importantísimo para tomar decisiones a futuro como país. Mira tú, y habría que recordárselo al público en general que ahí estuvieron presentes dos mujeres que hicieron historia pero que poco, que poco es que se conoció porque como iniciábamos esta entrevista con Fabiola, Cindy, la historia invisibiliza el rol que la mujer cumple y creo que aún ahora todavía eso persiste. Sí, pero ahí vamos, creo que unidas y justamente teniendo figuras, como tú dices, tan jóvenes como Fabiola que es la cabeza del proyecto junto con Javier y Micaela, creo que no hay mejor ejemplo que la vida misma y lo que va emprendiendo en el camino. Entiendo yo que además ustedes forman parte de todo un elenco, no sé quiénes están en la obra, ya centrámonos un poquito menos en lo conceptual y pasemos un poquito más a la obra, qué tan difícil ha sido construirla, por ejemplo. El guión creo que ya lo tenían, reponerla, no sé qué tanto les ha ha sido complicado. Sí, está en el elenco Omar García, Alonso Cano, Giovanni Arce, Víctor Prada, Javier Valdés también actúa, Cindy, Andrea Luna que también va a reemplazar algunos días a Cindy y yo. Andrea. Sí, el dramaturgo es Mario Diamen, justo ya viene, lo hemos traído también a Mario, es un dramaturgo argentino que va a venir especialmente para la obra. Andrea Luna ha crecido como actriz, fui su profesor en la universidad, estudió comunicaciones hace muchos años. Interesante. Sí. Tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. La jalé y la volví a jalar. No, bueno, es un recuerdo simpático. Pero ha crecido, ha crecido mucho, mucho como actriz y le va muy bien y eso finalmente es lo que buscaba, se ha consolidado como una actriz interesante. Te esperamos entonces en las funciones. Sí, yo creo que estamos ganando muy buenas actrices, actores no los he visto, pero mira, destaco mucho el papel de Mariela Ayok, ya creo que el trabajo que está haciendo es espectacular y es una actriz de alto nivel, además con la capacidad de poder adaptarse a diferentes tipos de papel, puede hacer como que mucho drama, como también pasar al otro nivel, ¿no? O sea, de reír, de jugar, creo que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Sí, exacto, y acá en esta obra hay mucha, hay también comedia, hay escenas de humor, hay mucho romance, hay, creo que la gente cuando venga a verla la va a disfrutar, le va a encantar, hay muchísimo, no solamente hablamos de política, sino también los entretelones de qué es lo que pasaba detrás, ¿no? El lado B de la historia, eso por ejemplo es importante, ¿no? Y yo tengo todavía la idea de generar aquí en la radio un espacio justamente del lado B de la historia, eso que nosotros no conocemos y que es a veces hasta lo más interesante de todo esto que vamos conociendo que nos enseñan, ¿no? Entonces, bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, creo que es importante que la gente las conozca, pero sobre todo que conozcan lo que ustedes van a hacer y ya a partir de los próximos días, porque esto nuevamente se vuelve a estrenar, ¿no es cierto? En el Teatro Mario Vargas Llosa que es la obra, obviamente, repito el nombre, Guayaquil, una historia de amor. Está con nosotros hoy Fabiola Vargas y Cindy Díaz, dos jóvenes actrices que creo yo que son importantes conocerlas, pero sobre todo destacar su labor. Yo, por favor, les voy a pedir a ustedes en estos dos minutos que tenemos que inviten a la gente a ir, ¿no es cierto? A ver, Fabiola, tú primero. Sí, queremos invitar a todos a ver la obra Guayaquil, una historia de amor. Estamos desde el 2 de junio al 3 de julio, los jueves, viernes, pasado y domingo a las 8 de la noche. Pueden adquirir su entrada por Jovinas y los esperamos. Cindy. Están invitadísimos a disfrutar de Guayaquil, una historia de amor, es un elenco potente, tenemos a súper compañeros en escena, la obra de verdad está súper, súper bonita, el año pasado fue un éxito y ahora no dudamos de que también lo sea. Bien, yo creo que sí. Gracias a las dos por visitarnos el día de hoy sábado y estamos siempre con ustedes. Aquí se fomenta la cultura también. Gracias. Bien, esto es el éxito, salvemos claro, soy Jesús Verde, le tengo que dar la posta ya a Gabriel Buzamante, todo lo relacionado con la AFP, todavía no hay el reglamento y eso tiene que salir ya. Era como decía Gabriel, un copa y pega, no tendría por qué haber mayor reticencia sobre todo de las asociaciones de AFP, por ahí va la cosa, están bastante, bastante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!